Todas estas cosas, lo único que pasó es que me sigan apuntando a mí y me sigan cargando con muchas cosas. Comito que sea rápido, senso, por favor, lea este comentario. Te pido disculpas por lo de la semana pasada. No tengo nada en contra de documentales y respeto a tu viejo querido. Pero bueno, bancaré una banda si te mandas un contenido de Barrel Star. Mandate un dúo con Ibai, sería épico, te amo. No pasa nada, Mbappé. Está todo bien, amigo. Disfrutá del stream. Que yo no hice y yo tengo que...